La música te lleva a ese mundo mágico en donde eres libre de ser y de sentir. Al recordar nuestra gesta libertaria, Pasamanería S.A. presenta a su coro polifónico como un homenaje a nuestro querido Ecuador. La música te lleva a ese mundo mágico en donde eres libre de ser y de sentir. La música te lleva a ese mundo mágico en donde eres libre de ser y de sentir. La música te lleva a ese mundo mágico en donde eres libre de ser y de sentir. La música te lleva a ese mundo mágico en donde eres libre de ser y de sentir. La música te lleva a ese mundo mágico en donde eres libre de ser y de sentir. La música te lleva a ese mundo mágico en donde eres libre de ser. La música te lleva a ese mundo mágico en donde eres libre de ser. La música te lleva a ese mundo mágico en donde eres libre de ser y de sentir. La música te lleva a ese mundo mágico en donde eres libre de ser y de sentir. La música te lleva a ese mundo mágico en donde eres libre de ser y de sentir. La música te lleva a ese mundo mágico en donde eres libre de ser y de sentir. La música te lleva a ese mundo mágico en donde eres libre de ser y de sentir. La música te lleva a ese mundo mágico en donde eres libre de ser y de sentir. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video